Después de algunas semanas de tensa calma, la violencia ha vuelto a teñir de rojo las calles de Fresnillo. Precisamente aquí donde nos encontramos, hace menos de 24 horas, un enfrentamiento más a plena luz del día. Que ya venían, que venían despacito, que venían y dice que hasta como que traían niños, que una camioneta blanca y que le dio, que le dio, le dio varios y hasta que vino parando por aquí. Que desde ahí empezaron, los vieron, que era con un arma corta, era una pistola. Todos corrieron a esconderse. Y cuando vimos que ya eran más detonaciones, pues lo que hicimos es recoger y irnos. Cuatro muertos en menos de una semana es el saldo de los enfrentamientos con armas de fuego entre bandas rivales en el municipio. Por su parte, el subprocurador de justicia nos pide calma. No hay un motivo de alarma, puesto que, digamos, lo peor ya lo pasamos los fredillenses. No podemos determinar lo que pueda ir sucediendo en estos siguientes días, pero sí con lo que ha pasado en estos eventos. Suponemos que son ya los últimos conflictos que se pueden dar entre un enfrentamiento de dos grupos de delincuencia organizada. Habría que estar alerta también para seguir teniendo las mismas medidas de seguridad. Nosotros los ciudadanos, no salir ya muy tarde, si no hay necesidad de hacerlo. En la medida de lo posible, utilizar lo menos nuestros vehículos de motor a altas horas de la noche. Estar o permanecer alertas a lo que pueda suceder a nuestro alrededor. A pesar del optimismo y las recomendaciones del subprocurador, esta noche Fresnillo duerme con miedo. Con imágenes de Marlena Hernández, Pedro Pablo Rodríguez, B15 Noticias.